Bueno, decíamos nosotros en la apertura del programa esto que llamamos un golazo del Banco de Alimentos porque lanzan una campaña muy interesante vinculada a los clubes de Córdoba. ¿Verdad, José? Es así, ¿no? Sí, los clubes se unieron para ganarle al rival más difícil, que es el hambre. Unidos contra el hambre. Bueno, y vamos con quién tenemos en línea ya para charlar. Tenemos a María Cosi, que es la directora ejecutiva de la Fundación Banco de Alimentos. María, ¿cómo te va? Buenas tardes. Miguel y José saludan por acá. Hola, Miguel. Hola, José y a toda la audiencia de Canal U. Siempre voy al piso, pero bueno, esta vez los recibo en casa, en el banco. Está muy bien. Excelente que nos recibas. Bueno, María, deseamos un golazo del Banco de Alimentos. Contanos esta iniciativa y cómo se puede participar. Tremendo partido en Córdoba, imagínate. Cuatro clubes de fútbol tan grandes como Belgrano, Talleres, Instituto y Racing, que hayan dicho sí, nos copamos con el banco. Pueden participar todos los cordobeses, creo y sostengo firmemente que, y cómo esté nuestra ciudad, nuestras posibilidades de futuro, tiene que ver con involucrarnos en el futuro de todos nuestros niños, el 80% de los que nutre el Banco de Alimentos. Hoy llegamos a 90.000 personas y cada persona que quiera participar de esta campaña lo puede hacer a través de nuestra red, ingresando a copate.bancodealimentos.org.ar. Allí pueden hacer desde una donación de un litro de leche de 1.500 pesos y ya están ayudando en la campaña. Por supuesto, eligiendo a su club favorito. Con esta participación van a estar, además, compitiendo los clubes de alguna manera, pero todos aportando al banco, todos con la misma conciencia y también participando de algunos sorteos y algunos premios que tenemos, algunas experiencias lindas con los clubes para quienes participen en esta campaña. Estoy pensando, María, que viste que habitualmente los hinchas de estos clubes de Córdoba en todos lados están siempre midiendo quién lleva más gente, quién canta más. Quién tiene el estadio más grande. Claro. Esta vez pueden disputar a ver quién es más solidario. Exactamente. A ver qué equipo es más solidario para que empiecen las donaciones. Claro, porque en la página, María, vos decís, si es así, vos podés poner a qué club perteneces y ahí haces la donación, ¿no? Vos elegís de qué club sos hincha, a quién querés hacer el gol, porque de alguna manera es un hambre de gol, es un hambre de colaborar con el banco de alimentos, pero también ayudar como hincha a tu club y vas a estar participando, como te decía, por estas experiencias y estos sorteos y también sumando litros de leche para tu club. De alguna manera competimos, pero también ayudamos. La verdad fue hermosa la campaña. ¿Por qué le dijeron que la donación sea de leche y no de algún otro alimento? Ustedes ahí en la página lo cuentan un poco. Sí, bueno, fundamentalmente es un alimento que cuesta que venga de donación porque la leche pasa por distintos procesos de transformación. Se transforma en crema, en quesos, en dulce de leche. Entonces, a nivel de industria, lo que es el recupero de estos kilos que necesitamos en el banco es muy dificultoso. Y el aporte que se hace a través de la donación particular, también de los niños que aportan en los colegios. Hoy el COPATE está en muchos colegios de Córdoba, donde se aportan litros de leche y leche en polvo, que es un alimento que no llega. Solo el 3% de los niños que hoy estamos asistiendo puede tener acceso a este alimento de alto valor nutricional y que es clave que puedan ingerirlo de los 0 a los 5 años. Entonces, nosotros como miembros de esta sociedad y del tercer sector, ponemos hincapié en tener este alimento para poder distribuir a los 560 comedores y merenderos comunitarios en Córdoba. María, como referente, directora ejecutiva de Banco de Alimentos en Córdoba, ¿qué situación es la que estás viendo vos? Y me imagino que hablarás con otros representantes en el resto del país, si es similar a lo que pasa en Córdoba, pero panorama un poco de estos días. Ustedes decían 90.000 personas dependen del Banco de Alimentos aquí en Córdoba. 90.000 en Córdoba y tenemos, Miguel, mucha lista de espera. Si bien hemos dado altas, la necesidad de asistencia sigue creciendo. Bueno, ayer tuvimos el indicador de UCA, donde el 55% hoy de nuestra población está en vulnerabilidad. Me preguntás como referente, creo que es necesario más oportunidades de trabajo, de poder darles asistencia alimentaria para que puedan llegar a esa instancia. Hoy un niño que no come es un adolescente que luego no tiene oportunidad de poder seguir sus estudios avanzados y a posteriori un trabajo digno. Entonces estamos en la base de la pirámide de necesidades y creo que ahí es donde tenemos que hacer como sociedad nuestro principal aporte hoy. Hoy la sociedad nos demanda este compromiso para que podamos tener un futuro mejor, porque si no, estamos comprometidos realmente. Lo último. Repasemos entonces, dijimos que entraba la página. ¿Y hasta cuándo dura la campaña, María? La campaña va a estar operativa durante el mes de agosto. Vamos a tener el conteo hasta el día 29 de agosto, donde se van a ver cuántos litros vamos sumando en total. Y luego vamos a dar a conocer quién es el club que más litros de leche aportó, como vos decías, quién fue el más solidario. Es espectacular la iniciativa y bueno, vamos a estar acompañando acá a todos los compañeros que también tienen su corazoncito y alguna camiseta. Ahí vamos a ver también, decimos, llenan la cancha, también hay que llenar de colaboración y de ayuda. Y resaltar esto, que es a través de la página, no es que tienen que ir a comprar leche y llevarla a ningún lugar, es desde el sillón de tu casa podés donar y ayudar muchísimo, la verdad. Es muchísimo y es agradecerle también a los clubes, porque bueno, yo les decía a los jugadores, me siento que quiero ser la DT de este grupo, porque había una energía y se contagiaba estas ganas de colaborar, independientemente era ponerse la camiseta del Banco de Alimentos, como lo hicimos en el video. Y bueno, también los invito a ver el spot, que es muy lindo y muy significativo. Está buenísimo. María Cosa, directora ejecutiva del Banco de Alimentos Córdoba, gracias por esta charla. Un beso para todos. Igual para vos también, gracias. Bueno, participemos, acompañemos, son tiempos complicados. ¿Vos de cuál vas a participar? Y como yo no soy de ninguno de ellos, pero voy a entrar, y si tengo que elegir en orden de gustos, voy con institutos. Mirá, bueno, yo voy a aportar por Belgrano.